¿Y algo malo le pasó a Jimin de BTS? Por aquí Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, antes de iniciar con este video, saludos a los miembros del canal, que me pidieron saludos. Saludos a Mari Hernández, saludos a Mari Hernández nuevamente, que me pidió que la saludara dos veces, pues me sigue en mis dos canales. Saludos a Yami Lu, saludos a mi Yubi Grimm, saludos a Sofía Solís, que también me sigue en mis dos canales. Estos son los saludos para mi canal Corea Imas Plus, mientras que saludos a Angie Garrido, que me sigue en Corea Imas. Saludos a Sara Kim, saludos a Yami Lu, saludos a Nayeli Cabrera, saludos a Fatima Min, saludos a Leniel Hoseok, saludos a Luna Chu, saludos a Gabriela Hernández nuevamente, a Sofía Solís, a La Chimolala y a Tony Montana y a Mari Hernández. Saludos a todos los que estuvieron aquí y saludos a todos los miembros que son miembros de mis dos canales. Ahora sí, iniciemos con el video. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 90 mil suscriptores en mi canal Corea Imas Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves, sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar, te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y Suga revela nuevas obras de arte y habla sobre los preparativos del álbum de BTS. Suga reveló nuevas obras de arte en las que está trabajando y habló sobre los preparativos del álbum de BTS. El 24 de abril, Suga realizó una transmisión en vivo en YouTube como parte del proyecto del grupo Hashtag Stay Connected con los fanáticos. Y reveló su nueva pintura, trabajando silenciosamente en el lienzo durante unos 20 minutos. Y luego mencionó que se inspiró en el pasatiempo de pintura de su madre. Suga expresó, Creo que sé que la gente pinta ahora. Esto se siente realmente relajante. Como cuando hago música, sigo mis instintos. Tengo la sensación de que esto se convertirá en un gran pasatiempo. El rapero también agregó a los comentarios de RM sobre el próximo álbum de BTS diciendo, Ya estamos trabajando en un nuevo álbum nuevamente. Antes de comenzar, decidimos quién estaba a cargo de qué, quién supervisaría todo, quién vería las imágenes y la música. Asignamos todo eso a cada miembro, lo discutimos entre nosotros y tomamos la decisión. Luego les dijo a los fanáticos, pronto se lanzará un video sobre el tema, así que por favor mírenlo. Al final de su transmisión, Suga les hizo saber a los fanáticos, Publicaré la pintura terminada en Twitter y en Weavers. ¿Estás emocionado por el regreso de BTS? Y Jimin se suma a los nominados para los 100 rostros más hermosos del mundo. Jimin podría encabezar la lista del rostro más bello del año 2020. El concurso de los 100 rostros más hermosos se celebra desde el año 1990. Esto por medio de Tizzy Candler, que es el encargado de la organización de estas premiaciones, que se realizan por medio de las redes sociales. En el Instagram oficial de Tizzy Candler, se han hecho algunas publicaciones de los nominados a la lista de los rostros más bellos del mundo, en su categoría de celebridades femeninas y masculinas. Uno de los idols que más ha llamado la atención es Jimin, el cual ha figurado dentro de este listado por los últimos años. Y el 2020 no iba a ser la excepción. El idol fue nominado en el post, que ya cuenta con más de 150 mil likes hasta el momento. En la sección de comentarios, los fans le están dejando todo su apoyo, para que el cantante se perfile en un puesto alto en la competencia. Jimin es el segundo miembro de BTS, que es anunciado como el nominado del rostro más bello del año 2020. Hace dos semanas, Jungkook fue nominado como artista masculino, que formalmente podrá ganar un puesto en la lista. El video con los ganadores oficiales del año 2020, de los rostros más hermosos, se dará a conocer el 27 de diciembre, en el canal de YouTube de Tizzy Candler. Y Taehyun tiene el mejor remedio para el insomnio. Sabemos que la cuarentena ha sido difícil para muchos. Entre el miedo, la desesperación y el aburrimiento, no es fácil el día a día. BTS ha transmitido a ARMY diversos mensajes de apoyo y superación, a través de su música. Pero también los chicos se toman el tiempo de aconsejar a sus fans y ayudarlos lo más que pueden. Weverse es el medio favorito que tienen los chicos para responder diversas preguntas de su fandom. A través de la plataforma, un fan le pidió consejos a Taehyun, pues no podía dormir. El idol fiel a su personalidad, le recomendó buscar un globo morado que dejó en sus sueños, el mejor impulso para conciliar el sueño, si te encuentras con un regalo de V. Además le dio un nuevo significado a la Purple U. Sabemos que la situación no es fácil. El no salir de tu casa y tener actividades suspendidas, puede afectar a tu sueño o tus actividades diarias. Además de seguir el consejo de V, puedes hacer ejercicio, ver tus conciertos o leer, algo que ocupe tu mente y que te ayude a no tener insomnio por las noches. Yo digo que la mejor forma para conciliar el sueño, es no pensar en ninguno de los integrantes de BTS, porque si piensas en ellos, automáticamente se te irá el sueño. Y Jimin revela el secreto detrás de su sonrisa. Jimin reveló su punto más vulnerable. Los chicos de BTS han interactuado mucho por medio de sus redes, en diferentes plataformas y con distintas actividades. ARMY está muy contenta de que el aislamiento social tenga a los chicos de BTS más activos en sus redes sociales y haga que esto los haga sentir más cerca de ellos. Jimin es un chico que fue dotado de muchas habilidades, pues es atlético, buen bailarín y gran cantante, pero él mismo confesó su punto débil, algo que le pone en desventaja frente al resto de BTS. El integrante del grupo de Bithead es conocido como iSmile. Eso significa que cuando sonríe o ríe, sus ojos se cierran de tal manera que no puede ver su entorno. Es una forma muy expresiva y muchas encuentran única esta característica. Por cierto, también hablamos de esto en la supuesta teoría de que los chicos de BTS tenían clones, donde decían que uno podía sonreír con los ojos abiertos y otro no. En el episodio número 54 de Room BTS, los chicos del grupo se encontraban muy concentrados jugando tenis. Jimin le dijo a sus compañeros, paremos de reír, en serio no puedo ver nada, por favor no nos riamos más. El adorable acto logró sacarle más carcajadas a Jin, Jungkook, J-Hope, RM, B y Suga. Que no crean que Chim Chim estuviera diciendo eso en medio de su competencia. Así que si quieres ganarle a Jimin, la respuesta siempre será la misma, hazlo reír. Y los muslos rasgados de Jimin de BTS están haciendo que los ARMY sientan todo tipo de sensaciones, como se puede ver en estos 10 tweets de Zed que son divertidos. Número 9, acabo de decirlo, pero tú también lo estabas pensando, ¿no? Cuando se trata de hablar sobre los músculos en la industria del K-Pop, la mayoría de los fanáticos mencionan los abdominales tonificados de sus idols favoritos. Por ejemplo, en BTS, los abdominales de prácticamente todos los miembros son tema popular. Especialmente los abdominales de Jimin de BTS, que primero mostró durante la interpretación de su canción debut, No More Dream. ¿Pero sabías que apreciar los músculos de tu mochi favorito no se limita solamente a las abdominales perfectamente tonificadas? Miles de ARMY adoran y aprecian también los poderosos muslos de Jimin. Aquí hay un tweet sobre la Zed de los muslos de Jimin, que son divertidos y fáciles de relacionar con la F4. No bebas agua mientras ves este video. 1. La mano de Hobi es el espíritu animal de todas. 2. Es un favorito. 3. Jungkook realmente está haciendo lo que ARMY quiere hacer. 4. ¿Es realmente necesaria la ayuda cuando es algo para lo que te has registrado? 5. Los más de 20 mil me gusta de esta publicación, dicen mucho sobre la Zed general de los ARMY. 6. Es algo que Jimin Stans se pregunta todas las noches antes de irse a dormir. 7. Son almas gemelas por alguna razón. Después de todo, 8. La dualidad completa. 9. Honestamente, ¿dónde está la mentira? 10. Es una escultura perfectamente tonificada con la cara de un ángel. 11. Todos digan, gracias al estilista de Jimin. 12. Es uno de cada mil millones. 13. Es uno de los mayores misterios de la vida. 14. Así es que por eso muchas ARMY tienen fantasmas en sus nombres de usuario. 15. Ha trabajado por ello, así que mereció conseguirlo. 14. Y G-Dragon de Big Bang compra un penthouse de lujo de 9 mil millones de wons en Hanam. 15. G-Dragon ha comprado y se ha trasladado a un ático de lujo en un apartamento de 9 mil millones de wons. 15. Según un informe exclusivo de Financial News, el complejo de apartamentos de lujo 9-1 Hanam recientemente comenzó a hacer que sus residentes se mudaran a sus nuevos apartamentos y G-Dragon fue uno de ellos. G-Dragon se mudó a este complejo de apartamentos después de haber vivido anteriormente en Galeria Forest, en Siong So Dong. Se sabe que G-Dragon se mudó a una de las suites del ático que tiene 90 pions, 3200 pies cuadrados. Otros goreanos famosos que se mudaron al complejo de apartamentos incluyen Ba Jo Jung y Park Soo Jin. El cantante de trot, Jan Joo Jung y un miembro de la junta ejecutiva de Lot Group. Y también se espera que una gran cantidad de líderes políticos y empresarios de alto rango se trasladen a este complejo. 9-1 Hanam es un complejo de apartamentos de alto grado que consta de 9 edificios y 335 casas con un tamaño de 75 a 101 pions. Cada casa está equipada con su propio ascensor privado y terraza. 9-1 Hanam es una residencia de lujo que está diseñada y construida con un complejo de vivienda independiente. Y ha establecido un nuevo récord de precios de preventa más altos en Corea. G-Dragon también publicó fotos de lo que parece ser su nuevo ático en su cuenta de Instagram. Y malas noticias para Jimin. Parece que Kang Daniel supera a Jimin en la tabla de clasificación de Idols de BTS. Los votos fueron contados el 23 de abril. El ex miembro de 101 Kang Daniel registró la mayor cantidad de votos en la tabla de clasificación de Idols para la tercera semana de abril. En la tabla de clasificación para la tercera semana de abril, que se contó el 23 de abril, Daniel recibió 112,607 votos. Los Idols al lado de más rango eran Jimin de BTS con 69,249 votos y V con 54,664 votos. Y fans preocupados por Jimin, como les había comentado en un anterior video, muchos estaban preocupados por la salud de los integrantes de BTS. Pues se veía en un video de práctica que los chicos de BTS estaban bastante cansados. Esto después de sus presentaciones y que les daban un poco de oxígeno para poder respirar. Muchos fans notaron que Jimin de BTS tenía una herida en su rodilla. Parecía que estaba sangrando. Posiblemente tuvo un accidente en el escenario y muchos están preocupados por esa presentación. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que ese día Jimin tuvo un accidente bastante fuerte? ¿O sería simplemente un rasguño? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!